Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad, en cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo, más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Por siempre te adoraré, por siempre te encantaré, oh Jesús. Por siempre te desentiré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré, por siempre te adoraré. La prédica de hoy es la continuación del domingo pasado, se llama ¿Cómo tomar nuestras decisiones en Dios? Parte 2. Estoy muy contento por los resultados de esta semana. Algunos me llamaron y me dijeron, pastor, te cuento que tengo un problema. Y gracias a la prédica que escuché el domingo, me quedó a mí ese de pedir consejo a los ancianos. Y después de muchos años volví a hablar con mis padres a preguntarles algo. A ellos les puso muy contento y me dieron un consejo acertado. Es un testimonio. Otro testimonio era que, ah, de que una persona me dijo que tenía que tomar una decisión muy difícil y estaba siendo muy presionada para tomar esa decisión. Y que no tenía paz en tomar esa decisión así. Y que tomó fuerza y le dijo, ¿Sabes qué? Yo no te voy a dar una respuesta hasta que me dé un tiempo de una semana para estar orando. Y la persona le dijo, está bien, te doy una semana. Y esta semana está orando. Otra persona me dijo que aprendió a decir que no. ¿Verdad? Justo fue con el novio, creo que rompieron. Y así está el tema, ¿verdad? Porque es un poco delicado el tema este. Está bien. Porque yo dije, me puse novio con este muchacho, dijo la chica, pero todo lo que vos dijiste, yo no hice. Y eso que recinto que cuatro puntos, cinco puntos, vamos los cuatro más que quedan. Así que hasta, quien sabe qué cosa puede llegar a ocurrir después de esto. Pero si es para que se ordene tu vida, bienvenido sea. Aunque caso un poquito de dolor hoy, mejor que hoy caso de dolor y no mañana. A veces hay heridas que para cicatrizar primero hay que limpiar. Y eso implica un poco de dolor, ¿verdad? Porque es escarbar de vuelta en la herida, poner ahí agua oxigenada y, bueno, todo el dolor que produce. Pero ahí recién se va a cicatrizar en forma, pues, cuando limpiemos. Y muchos están también heridos por malas decisiones que han tomado en el pasado. Y ahora están revirtiendo esa situación. Habíamos hablado de que lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué dice la palabra de Dios. Y sujetar nuestra decisión a ella. Si la palabra no te avala, hay que descartarlo totalmente. Hemos hablado de que la palabra de Dios es verdad. El Salmo 119 dice que la verdad de Dios alumbra. Y que los simples hayan en el refugio. Y que los que la siguen no tropezarán. Así que la palabra de Dios es una guía indudable y básica en la vida de un cristiano. Hemos hablado también de pedir consejos sabios a personas de experiencia. De mayor edad que la nuestra. Habíamos hablado de que Dios estableció ancianos. Hombres de edad para que puedan dirigir a un pueblo. Inclusive las palabras, las etimologías de las palabras son muy interesantes. Por ejemplo, ustedes conocen la palabra senador, que es un parlamentario. Algunos jóvenes me han dicho que tiene relación con que antes comían mucho. Y por eso que es senador, ahora se les dice. No tiene nada que ver. Senador viene la palabra senectud, de senil, de anciano. Eran los líderes de una nación, los ancianos. Y generalmente la república estaba gobernada literalmente por ancianos. Y de ahí viene senectud, senador. Y ahí quedó la palabra hombres de experiencia. Hemos hablado de eso, ¿verdad? Hemos hablado de que no pueden recibir consejos dos tipos de personas. Los que son sabios en su propia opinión. Aquellos que creen que ya lo saben todo. Y tampoco pueden recibir los que no tienen humildad. Hablamos también de dar un tiempo al proceso en la toma de decisiones. Hablamos de sujetar nuestras emociones. Por ejemplo, la paciencia. Quiero destacar que la paciencia viene del hebreo Erek. Que designa la naturaleza del gobierno divino sobre nuestras vidas. Y en el Nuevo Testamento paciencia en griego es hipomone. ¿Qué significa esto? Es una persona que espera persistentemente guardando fidelidad. O sea, que aunque Dios no está respondiendo, yo me mantengo fiel en mi postura. Hasta que Dios responda, yo no claudico en mi decisión. Habíamos hablado también, si estás muy enojado o demasiado eufórico. Son malos momentos para tomar decisiones más aún trascendental en tu vida. Hemos también hablado de orar intensamente. De que el cielo está por encima del infierno. De que el cielo tiene vistas del infierno. De que toda transacción satánica tiene que pasar por la mano de Cristo. De que Él conoce todas las cosas. De buscar la voz de Dios. Porque la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz. Y habíamos hablado que tenemos muchas voces en nuestra mente. La voz de nuestra voluntad. La voz de Dios. La voz del mundo. La voz del enemigo. Y hay que saber discernir. Jesús dijo, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Habíamos hablado de ejercitar nuestros sentidos espirituales. Como dice Hebreos 5.14. De que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y aquí quiero continuar porque a partir del punto 5 hay cosas muy interesantes que muy de pasadita lo toqué. Y es sopesar nuestras motivaciones a la hora de tomar una decisión. La pregunta es, ¿buscas glorificar a Dios en la decisión que vas a tomar? La Biblia dice en 1 Corintios 10.31 si quieren abrir. 1 Corintios 10.31. Dice la palabra de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Lo que acá nos dice el apóstol Pablo es que hasta en las cosas más pequeñas y rutinarias. Como comer o beber, que lo hacemos todos los días y varias veces. Entonces, tenemos que hacerlo para glorificar a Dios. ¿Cuánto más tenemos que atender bien las decisiones que vamos a tomar cuando esa decisión es trascendental en nuestra vida? ¿Quién no come todos los días? Es un acto rutinario beber y comer. Sin embargo, Pablo dijo, en eso glorifiquen a Dios. Por ejemplo, yo una vez estaba comiendo con un hombre de Dios. Importante comer con un hombre de Dios de repente. Y como un plato. Y después pido otro plato. Y cuando pedí al tercero, él ya me dijo, ¿vas a glorificar a Dios con tu comida? ¿Vas a glorificar a Dios o a tu carne? ¿O a la gula? ¿A qué vas a glorificar? Y yo entendí lo que ese hombre me quiso decir. Entendí. Que si yo glorifico a Dios aún en eso, voy a ser sano. Voy a estar bien físicamente. Hasta en eso, ¿verdad? Que cuesta tanto, ¿verdad? Pero es eso. Algunos me dicen, tomar no es pecado. Y cierto, la Biblia dice que tomaban vino y que algunos se emborrachaban. O sea, que el vino embriagaba. Y no veo malo que un cristiano toma un vinito, una cervecita, de repente. Yo en mi caso no lo hago. Los ministros no lo hacemos. Pero la Biblia dice que el creyente común podría hacerlo. Pero hay algunos ya toman muy en serio, ¿verdad? Y la Biblia dice que los borrachos no entrarán en el reino de Dios. Mi consejo es que aquel que era o tiene problema con el alcohol, cero bebida. Pero si hay alguien que genuinamente no tiene drama y quiere darse el gustito, no hay problema. Pero para la gloria de Dios, ¿verdad? Vos vas a saber si tener el Espíritu Santo, en qué momento el Espíritu dice la gloria de Dios. En fin. Si vamos a buscar glorificar a Dios, aún en cosas tan normales y diarias. ¿Cuánto más en las cosas fundamentales? ¿Con quién me voy a casar? ¿En qué ministerio voy a trabajar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Voy a viajar o no? Bueno, un montón de cosas. Me pongo no de novio o de novia. ¿Pero qué significa glorificar a Dios? Es buscar que Dios sea honrado, reconocido o afamado por nuestras obras. La pregunta que tenemos que hacernos ante cualquier decisión que tomemos es, ¿Glorificará esto a Dios? ¿Testificará a favor de Dios? ¿La gente reconocerá que Dios gobierna mi vida? Todas estas son preguntas que te llevarán a tomar una decisión conforme a la voluntad de Dios. ¿Mi noviajo está glorificando a Dios? ¿Este matrimonio, si doy este paso, glorificará a Dios? ¿Este trabajo que voy a aceptar, glorificará a Dios? ¿Este viaje que voy a hacer, glorificará a Dios? ¿Verdad? Hace un tiempo, unos años atrás, una mujer y un hombre venían a la iglesia más que vencedores. Por un tiempito nomás. O sea, hacía poco tiempo que vinieron, hasta hoy día se congrea. Pero cuando ellos eran neófitos, recién convertidos. Y ella me dice, pastor, tengo un problema con mi marido. ¿Cuál es? Me dijo que se quiere ir a Brasil a descansar. Y está bien, no hay ningún problema. Le dije, ¿cuál es el problema? Sí, pero en febrero. Y bueno, o sea que en febrero todavía estamos de vacaciones. En Río, en una hermosa ciudad, podía conocer. Sin mí, ya paré la oreja. En el carnaval, con unos amigos. Yo le llamé al varón, le dije, varón, ¿te querías al carnaval de Río? Sí, pastor, pero es para ver un espectáculo a nivel mundial. Es una cosa, es un show espectacular, papito. Andate y si a la semana venís bien, orá por mí, por favor, quiero ser como vos. Porque ahí, papá, no sé qué va a pasar. Empezó a argumentarme, muy interesante. Bueno, está bien, métele. Si es para la gloria de Dios, bajale, papá. ¿Verdad? Andate sin tu esposa, al carnaval, con los amigotes. Métele. No se fue. Le conté la historia al joven que se quería tatuar. Y me dijo, pastor, voy a decir que me tatúo o no. Acá un delfín, no sé qué se quería. No, acá era. Perdón. Acá va a decir. Era un pescadito, no sé qué historia. Y le dije, ¿y para qué querés hacerte esto? Le dije, ¿y por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Empezarme. Y yo le dije, yo no estoy muy de acuerdo con el tatuaje. Le dije, y yo sé que tengo versículos bíblicos que vas a tener una respuesta. Por ejemplo, este. Y me dijo, sí, pero la otra parte dice lo otro. Y Jesús dice que tenía su nombre marcado en su muslo. Y tenía una teología. Y después yo no sé qué argumento. Y bueno, mira, mi cate. Si es para la gloria de Dios, métele, papá. Le dije yo. Si es para la gloria de Dios, tatuate aquí un mandí. Y acá ponete un cre... Y acá un cebo. Y si es para la gloria de Dios, papito, ponete en tu cara ahí una ballena en tu pecho, un tiburón. Hacé todo lo que tengas. Si es para la gloria de Dios. Y me dijo, de razón. Y me dijo, ¿para qué era? Para la gloria de Dios. Está bien. Porque es una decisión importante. Pues muchos pues se tatúan y después se arrepienten. Pero ya. Decía ella, ¿verdad? Entonces no, es una decisión cualquiera. Hay que hacer pensado. Hay que hacer bien las cosas. Por poner un tema muy común entre los jóvenes hoy en día. Yo soluciono el problema con esto. Si es para la gloria de Dios, métele, papá. No hay ni un drama. Bueno. Deseo hacer mi voluntad. Ese es el problema. Deseo morir al yo. Bueno, fíjense. Este punto es uno de los motivos por el cual se turbia la voz de Dios en nuestros corazones. Cuando uno quiere hacer lo que quiere hacer. Buscamos nuestra voluntad y hacer nuestros deseos. Ahora, escuchen. Voy a ser bien claro. No está mal. No está mal. Si es que nuestra voluntad está conforme a la voluntad de Dios. Si tenemos temor de Dios. Escuchen. Si tenemos temor de Dios. O reverencia a Dios. Y una búsqueda genuina de hacer su voluntad. De seguro que Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Pero las decisiones y las peticiones deben estar probadas y sopesadas por la palabra. Fíjense lo que dice Salmo 37.4. Y les voy a contar una anécdota. Salmo 37.4. Dice algo muy interesante. Dice la Biblia. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Qué significa deleítate en Jehová? Busca su voluntad. Tene temor de Él. Reverenciala. Adorala a Él. Busca hacer lo que Él quiere que hagamos. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muchos leen la segunda parte. Pero no la primera. La segunda parte está condicionada por la primera. La segunda parte. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Está condicionada por deleítate en Jehová. Gózate en Él. Busca su voluntad. Haz lo que Él quiere que hagas. ¿Me explico? Por ejemplo. Yo quería casarme a muerte. Yo quería. Hasta ahora también, ¿verdad? Porque algunos me dicen. El matrimonio es como una ciudad. Que está rodeada por un ejército. Los que están afuera quieren entrar. Y los que están adentro quieren salir. Así dicen algunos. Pero no es mi caso, hermanos. Yo quería casarme. Y ahora estoy felizmente casado. El problema era. ¿Con quién yo me quería casar? O sea que Dios me decía así. Por decirlo de alguna manera. Por supuesto te voy a conceder la petición de tu corazón, Emilio. ¿Vos te querías casar? Está muy bien. Es un buen deseo. Ahora, ¿sabe dónde lo vamos a tener problema? ¿Con quién? Y ahí se podrió todo. Ahí tuve que entrar en un proceso duro. Donde quise torcer el brazo de Dios. Me colgaba por su brazo. Y Él me señalaba así. Yo trataba de doblarle. Y no hubo caso. Y peleé mucho con Dios. Y perdí. Y perdí. Y le glorifico a Dios porque perdí. Porque gracias a eso estoy donde estoy. Y no fundí mi vida tal vez. Y la de otra persona. Porque de repente. Las dos personas son buenas. Las dos personas son sinceras. Pero no son el uno para el otro. Según la voluntad de Dios. En mi caso. Yo era ya practicando un pastor. Y yo quería tener una pareja. Que no estaba llamada al ministerio. Y la cosa se tornó muy difícil. Hasta que por fin. Por la ayuda de Dios. Yo oré, oré, oré. Y ella también oraba mucho. Y decidimos separarnos. Y gracias a eso. Un año después. Le conocí. A la que hoy es mi esposa. Y me casé con ella. Porque. Me di. Mi tiempo. Mi corazón. Y le dije a Dios Señor. Realmente quiero hacer tu voluntad. Hay gente que no. Hay gente que le dice. Su papá, su mamá, su tía. Su vecina. Y no. Que no. Que no. Que no. Y así le va. Y escoge una persona. Para su cónyuge. De toda la vida. Y si no es de toda la vida. De un año. Pero después viene mucho dolor. Una vez una chica me dijo. Prefiero ser divorciada. Que solterona. Me dijo. Casi. 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 Es recuperable. Sanar una mente. Tan, tan. Tan, tan. Aboyada. Por el martillo. De la trivialidad. Casi. Casi. Es imposible. Revertir una mente. Tan aboyada. Por el martillo. De la trivialidad. De esta sociedad. Prefiero ser divorciada. Que solterona. ¿Cómo podés. Limpiar ese. Resetear esa cabeza. La palabra de Dios. Si es que Dios. En su misericordia. Le permite. Ahora. ¿Deseas hacer tu voluntad? Para esto es importante. Conocer tu corazón. Esto es importante. Miren lo que dijo. William Gurmall. Un gran hombre de Dios. Que escribió un libro. Tremendo. Que estoy leyendo. Se llama. El cristiano con toda la armadura de Dios. Dijo él. Ten un conocimiento. Íntimo. De ti mismo. Y podrás conocer mejor. Los designios de Satanás. En tu contra. Él. Satanás. Escoge su método de tentar. Según la condición. Que encuentra. En tu corazón. Como un general. Que recorre la muralla de la ciudad. Para examinarla. Y luego. Dirige el asalto. Al punto más ventajoso. Así Satanás. Rodea. Y considera al cristiano. En todos los aspectos. Antes de tentarlo. Y luego lo echa. ¿Cómo está tu corazón? Tienes que ser altamente sincero. Hay gente que no. No conoce su corazón. Y no quiere luego conocer su corazón. Para conocer nuestro corazón. Necesitamos invertir tiempo. En nosotros mismos. En sopesarnos. Con sinceridad íntima. La palabra de Dios dice. Tú amas la verdad. En lo íntimo. David dijo. Crea en mí. Oh Dios. Un corazón sincero. Crea. Un corazón limpio. Crea. Es Bará. En hebreo. Bará significa. Un acto soberano de Dios. Es como el mismo que usó. Creó Dios. Los cielos y la tierra. Partió de Dios. La iniciativa. Entonces el salmista. Entendió y dijo. Crea en tu misericordia. En mí. Un corazón limpio. Pero no es que dijo. Nomás como repitiendo. Una oración. Sino que lo dijo. De corazón. Él estaba en pecado. Él cayó en adulterio. Y en su humillación. Él dijo. Crea en mí. Un corazón limpio. Se hartó de su corazón. Y estamos hablando de David. El hombre. Conforme al corazón de Dios. Cuánto mal tuyo el mío. Cuánto mal tuyo el mío. Estoy compitiendo. Busco demostrar algo a alguien. Es otra contaminación. Para tomar decisiones en Dios. Estas preguntas son importantes. Si en el fondo. Lo que quieres es competir. O demostrar ser alguien. Tu motivación está totalmente. Desviada. Y así mismo será tu decisión. Buscamos hacer la voluntad de Dios. No la nuestra. Buscamos que Dios sea alabado. No nosotros. Buscamos que nuestro trabajo. Ganancia. Familia. Decisiones. En general. No nos lleven a demostrar. Que somos mejores. O superiores. Sino que Dios está en control. De nuestras vidas. Y eso de por sí. Ya es una garantía de victoria. Jesús dijo. Si buscamos primeramente. El reino de Dios. Su justicia. Todas las demás cosas. Vendrán. Por añadidura. O sea que. Hay gente que toma decisión. Por ejemplo. Me caso para salir de la casa de mis padres. Error. Voy a hacer este negocio. Para tener más plata. Porque compito con mi competencia. Quiero tener más plata. Que el error. Voy a hacer cualquier estrategia. Para traer más gente. De mi iglesia. Para que mi iglesia sea grande. Error. Estoy compitiendo. Estoy queriendo demostrar. Quien soy. Ese es un grave problema. Cuando una persona. Toma una decisión. Cuando quiere demostrar algo. O demostrar algo a alguien. A vos no te tiene que importar hermano. Que la gente diga. Por lo que te tiene que importar. Es que Dios diga. Nunca vas a encontrar. Que todos estén de acuerdo contigo. Nunca vas a encontrar. Que todo el mundo. Esté atento a vos. Hay gente que cree. Que todo el mundo está atento a él. A lo mejor ni se acuerda de él. Ni de ella. Tenemos que empezar a. Poner nuestra autoestima. Entre comillas autoestima. Por decirlo de una manera. En Dios. Yo soy lo que soy. Porque Dios me amó. El resto es historia. Es como cuando al más feo. Le quiere la más linda. Hay muchos casos acá. ¿Verdad? Hombres extremadamente feos. Que por algún motivo. Tienen novia muy linda. O esposa muy linda. Hay casos aquí. Psicológicamente dice. Que busca un equilibrio. ¿Verdad? Tan feo el tipo. Que tiene una parte linda. Y tan linda. Ella tiene una parte fea. Digo yo. ¿Verdad? Generalmente hay gente. Que viene a la mañana. Escúchenme hermano. Y el feo este. Que hay acá caso. Como les digo. Le importa a un blero. Lo que opine. Hito nacer yo. O vos de él. Él está. Él baila con la más linda. Es más. Hasta es su gloria. Que la más linda. La haya mirado. Haciendo tan feo. Bueno. Así mismo es con Dios. Si vos entendés. Que Dios te miró. Que Dios te amó. Que Dios tiene un propósito. Ya no necesitamos. De mostrarle nada a nadie. No hay más necesidad. De nada. Yo sé quién soy. No por lo que tengo. Ni lo que logro. Sino por quien me ama. Fíjate. Dicen por ahí. Que una pelota de básquetbol. Vale 30 dólares. Pero si Michael Jordan. Jugó con él. Se subasta en 5 mil dólares. Dicen que un bolígrafo. Vale 5 mil guaraníes. Pero si por ahí. Pablo Neruda. Firmó. Con ese bolígrafo. Se subasta en 10 mil dólares. Dicen que una chaqueta. Vale 100 dólares. Pero si se puso Michael Jackson. Vale 70, 80 mil dólares. El precio no está. En el producto en sí. El precio está. En manos de quien estuvo. Ahí radica su valor. En manos de quien estuvo. Entonces voy yo. A lo mejor en sí mismo. No valemos mucho. Pero en manos de quien estamos. Es lo que determina nuestro valor. Y nosotros estamos en Dios. Por eso valemos mucho. Y no necesitamos demostrar nada a nadie. Eso es algo que si entendés. Te va a ayudar a tomar decisiones sabias en la vida. Hay gente que se casa. Hay por ejemplo chicas. Que son muy maltratadas emocionalmente. Ya por sus propios padres. Y viene cualquier tolongo y le enamora. Y se va a la pobrecita. Porque alguien le ama. Porque ella pues no vale nada. Ella no es nada ni nadie. Y pueden ser chicas muy bonitas. Pueden ser chicas muy exitosas. Y viceversa también. Muchachos. Exitosos muchachos. Lindos muchachos. Pero que tienen poca autoestima. Y generalmente su alta autoestima. Humanamente hablando. Es una demostración de su carencia. Dime que te jactas. Y te diré que careces. Entonces nosotros tenemos que estar. Dice. Todo en todo lo llenó Cristo. Dice. Tenemos que entender quienes somos. Tenemos que entender. Bueno. Vamos a buscar la santidad gente. La falta de santidad. Empaña. La visión del propósito de Dios en nuestras vidas. El pecado empaña. La voluntad de Dios en nuestras vidas. Miren. Cuando hay pecado. O práctica de pecado. Todo se hace confuso. Nuestras motivaciones se vuelven torcidas. La presencia de Dios se contrita. Y su voz se apaga. Hasta ahí. No hay entre comillas tanto drama. Aunque hay mucho drama. Pero quiero llevarte a un nivel peor todavía. Cuando vos desoís. Esa voz de tu conciencia. O la voz del espíritu. Diciéndote. Deja de pecar. Y persistí en estar pecando. Esa voz se apaga. Se encallece tu conciencia espiritual. Y en pecado. Crees que Dios está en tu empresa. Crees que Dios está en tu vida. Miren. Hay por ejemplo jóvenes. Que están de novios. Fornican día y noche. Pecan día y noche. Al principio. Se contritan. Se ponen mal. Quieren solucionar problemas. Pero cuando la tentación la superó totalmente. Y se dejaron llevar por eso. Después ya te quieren convencer. Que Dios está en medio de esa relación. De que Dios les banca. Y de que eso es de Dios. Y están en pecado. Están contritando la presencia del Espíritu Santo. No están haciendo las cosas como Dios quiere que se haga. No buscaron ayuda. Se encimismaron en su propia decisión. Y se llegan a casar en esta condición. Y otros sí que le tienen que casar. Apurados pues se embarazó. ¿Verdad? Y ya en el vestido de novia. Y se ve y alcohó la criatura moviéndose ahí adentro. Entre el vestido de la madre. Y no está bien hermanos. No es el problema de la criatura. Gloria a Dios. De un vientre fértil. Una nueva vida al mundo. Hablo hermano querido. De que de alguna medida. Acuérdate de mí. Alguna medida. Eso después a la larga va a ser un problema para tu vida. No la criatura. La situación. Porque en la vida hay que quemar etapas. Yo siempre suelo decir. Los amigos andan como novios. Amigobios. Los novios andan como casados. Y los casados andan como divorciados. Cada uno por su... No se queman etapas. Miren. La Biblia dice. Hermana mía. Amiga mía. Esposa mía. Habla de un orden. En primer lugar tiene que ser una persona. De tu misma fe. Después tiene que ser una amiga. Un amigo tuyo. Hay que darle un periodo de tiempo. A la relación. Conocerse. Amigo. Porque cuando son novios. Ya se contamina. Tras el tema. Porque ya empezás a celar. Y donde estuviste. Que hiciste. Y la otra ya. Marca sus pautas. Con respecto a que le va a decir el otro. Y estamos de cortejo. Viste. Los pavos reales. Así se cortejan. ¿Verdad? Viste. Así. Bueno. Los humanos también. ¿Verdad? Estamos todos así. Tenemos. Somos tantos. Tenemos un cuerpo así. Humano. Animal. Y cortejamos también. Todo. Le abrí la puerta. Adelante. Y la otra. Wow. Dice. Primera y última vez que te abrió la puerta. Después voy a estar coterizada. Ya creé que él. Y me abrió la puerta en el 83. Cuando éramos novios. Y después. La última me abrió la puerta. Me volvió. Me volvió a abrir la puerta. Por favor. De la casa. Dijeron. Mandate. No te quedo más acá. Entonces. Tenemos que. Miren. Eso dijo Sicto Porras. Y atiendan chicos y chicas. Nos enamoramos de un cuerpo. Pero nos casamos con un carácter. Así que vamos a tener cuidado hermanos. Nos enamoramos de un cuerpo. Pero nos casamos con un carácter. Y hay que darle tiempo para conocer el carácter. Yo le dije. Lo que ocurrió con mi esposa. Un año estuvimos así. Hablando. Orando. Yo ya la conocía muy bien a ella. Y yo le dije. ¿Sabes? Una cosa que de verdad me preocupa. Y de verdad me preocupaba. Le dije. Vamos a casarnos. Sin habernos peleado. Por lo menos una discusioncita. Que se ha estado lindo. Ya de novio. Para ver cómo saltan los bichos. En voy en mí. Porque una etapa. Que deberíamos de quemar un poquito. De novio. Cuando un novio me dice. Me peleé con mi novio. Está bien. Es bueno. Tranquilo. Es bueno. Vas a aprender. Vas a ver cómo reacciona. Dejá. Y yo. A mí ya me tocó. Tres meses después de casado. Y. Fue terrible hermano. Vamos nomás a pasar esa parte. Porque son etapas que. Fue. No. Fue difícil. Yo hermano. Miren. A los tres meses me peleé con Lilia. Mal. Mal me peleé con ella. De casado. Y ella estaba en la pieza. Llorando. Y yo estaba en la sala. Diciendo. ¿Qué hice? Pero no por lo que hice ahí. Sino por lo que hice tres meses antes. Y. Y dije yo. ¿Será que es de Dios? No habría forma anular el matrimonio. Porque me peleé mal. Mal. Así fue una discusión que fue. Y el Señor. Puso en mí esto. Yo estaba mirando la ventana. Hacia afuera la calle. Del departamento donde vivíamos. Y Dios me dijo. ¿Cómo eran? Antes tus peleas. En tu noviazgo. Y yo le explicaba al Señor. Yo no quería discutir. Entonces si yo me peleaba. Le decía. Ya muy bien. A tu casa. Pero a tu casa. No quiero saber nada. No quiero saber nada. A tu casa te voy a llevar ahora. Y después vamos a hablar. Si querés también. Si no. No me calienta. Le llevaba a su casa. Pum. Y se iba. Una semana no pasaba nada. Y de repente. Pip. Hola. Hola. ¿Qué haces? Nada. Y vos. Y empezó otra vez. Terminamos en volver a buscarle el sábado en su casa. Me voy. Una semana después en su casa. Sale preciosa. Perfumada. Linda. Y ya nos habló el tema. Hola. ¿Qué tal? Dos besitos. A cenar. A divertirnos. Nos habló el tema. Entonces ahora vos tenés una mujer ahí. Y como no fuiste a tu siguiente hombre. Solucionar tu problema antes. A ella no le podés llevar a tu casa. A su casa. Soy un pastor. Ya no podés. No. Vas a entrar en esa pieza. Y como hombre. Vas a solucionar tu problema. Vas a dialogar. Vas a hablar. Pastor Emilio. Y vas a solucionar tu problema. Porque no practicaste nunca. Y ahora tenés que bancarte esto. Y me voy. Y le encuentro. No. Perfumada. Y linda. Le veo con dos pepinos. Así acá. Cortado. ¿Qué piensa? Y porque mi ojo se hinchó todo. De tanto llorar. Su pelo revuelto. Terrible hermano. Y. Tuve que arreglar mi problema. Pero. Así que novios. Arreglense. Maduramente. No se engañen. Así que. No sé ni por qué hable de esto. Pero vamos a continuar. El pecado. Adormece. Insensibiliza. Nuestra conciencia. Muchas veces. Cuando la recuperamos. Ya es tarde. Ah. Cómo no me di cuenta antes. Pero ya está. Ya está. No me venga ahora con que. No. Ya está. A pelearla. Sí. Porque muchos. Jóvenes. Hoy en día. Se quieren divorciar. Al año de casarse. A los dos años de casarse. Sin haber quemado todas las etapas. Peleas. Tontas. Problemas. Triviales. Ya no quiero más saber nada. Y entonces digo. Le voy a llamar a la mamá y al papá. Para que me apoyen. En. En ayudarle a madurar. A esta nueva pareja. En su matrimonio. Me doy papá mamá. Yo. Luego pastor. Ya quiero que se divorcie. Me dice la mamá. Dice. Entonces. ¿En qué estamos hermano? Nuestros padres. Nuestros abuelos. Ellos. Tenían. El EREC. Tenían el. 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 La. Palabra. Esta acá. Está la palabra. A ver un poco. En griego. Se me perdió. Ah. Y. Tenían ellos. La capacidad de sufrir. Por un periodo de tiempo. Guardando fidelidad. Hasta solucionar su problema. Hoy. Esta generación. Ya no quiere más. Entonces. Se casó. Sin tomar la decisión en Dios. Se divorcia. Sin tomar la decisión en Dios. Miren hermano. Que. Este es un tema serio. Porque. Da gusto. La luna de mil. Dios. Ahora sí a los jóvenes. El matrimonio no es corretearse en ropa interior por el departamento. Pues muchos creen que es el matrimonio. Hollywood. ¿Verdad? Entonces. ¿Qué pasa mi hermano querido? Cuando vos te casaste. Te casaste ya. Van que sé. Soy joven. Pillaste hoy que tenés veinticinco años. Ya sabías. Va a ser un año que iba a tener veinticinco años. Ahora. ¿Verdad? Sí. Y que. Van que sé. Sea hombre. Sea hombre. Van que sé. Y usted señorita. Y van que sé. ¿Te recuerdas cuando tu papá te dijo no te cases? Sí. ¿Y qué le dijiste vos? Que yo quería. Bueno. Y ahí está tu gusto. Disfrutarlo. Ahí está. Este es el varón que vos cogiste. Este es el papel de lija que vos cogiste. Este es el cincel que vos cogiste para que Dios forme tu carácter. Uno tiene un cincel así de grande. Otros tienen un cincelcito así porque ya son gente formada. Y ya los detalles. Y otros se eligen. Ese elige ¿verdad? Y bueno. Habe el mismo plumaje vuelan juntos. A mostre estreno andarán juntos si de acuerdo no estuvieran. Van que sé. No me ven a mí con drama después. Siga pues. No porque así es. No. Sea hombre. Dice la Biblia. A la mujer le dice sea. Sea sabia. La mujer sabia. Edifica su casa. Mas la necia con sus manos la destruye. Nos falta el carácter bíblico. Cuando vos te casas. Los judíos no se casan los 19, 21 años. En la época de Cristo. Así se casan. En seco. Jesús era un gran solterón por ejemplo. Porque tenía 30 y no se casó. ¿Sabe por qué hermano? Porque el judío por los 13 años tiene su propio negocio. Ya firma su propia pagar ella. Ya es responsable de su acto. Está en otras cosas. Ya es hijo de la ley ya. A los 12 años. La mujer a los 13. La mujer a los 12. A los 13 años. El chico. Chocaba el auto. Y él era responsable. No su papá. Ya es grande. Ya si se hace cosas malas. Tiene que saber hacer cosas buenas. Entonces la cultura. Lo que nos falta. Mi hermano. 23 años. 23 ya es un jacazo ya. 23 años. Vos podés ser un médico. 23 años. Pues está. Yo tengo ahí un primo. Que se casó a los 19. Y a los 22, 23 años. Ya estaba comprando en 700 mil dólares. Su terreno para su negocio. Tenía ya un hijo. Tenía una esposa. Estaba laburada de 6 a la mañana. 8 a la noche. Siga pues ya. Como hombre. Ahora tiene 30 años. Tiene dos hijos. Está. Tiene su familia sostenida. Pasaron mil problemas. Pero así uno forma su carácter. Para poder conquistar. Lo que Dios quiere que conquistemos. Esta es una generación. Que tiene miedo de sufrir. Pero no tiene miedo de pecar. Y así nos va. Y así nos va. Así que. Pánquense. Bueno. Está bien. No en serio le digo. Hay que ayudarla a ser. No estoy hablando de lo que la mujer es maltratada físicamente. No estoy hablando de esas cosas. Pero si son problemas de carácter. O sea. Uno dice. Incompatibilidad de caracteres. Si vos escuchaste esa palabra. Yo creo que. Yo bíblicamente lo llamo. Incompatibilidad de demonios. Necesitan liberarse ambos. Para poder ser gente. Porque no podemos vivir así. No podemos. Algunos dicen. Y yo antes farreaba con los perros. A tener un poco lo que piensa. Y ahora tengo que estar con mi esposa. Acá en mi casa. Con mi hijo. Tengo que estar por el sanatorio. Un sábado de noche. Porque tiene fiebre. Y antes hasta ahora. Yo estaba. Ya. Entrando. En tal discoteca. A tener la pavada. Que la gente está pensando. Esa no es la realidad. La realidad es esta. Mira. En 75 años de vida. Posiblemente. Pasaste dos tercios casados. Estamos más tiempo casados. Que solteros. En nuestra vida. Generalmente te casas a los 25. Te morías a los 70. Tienes 50 casados. Y 25 solteros. ¿Y cuánto nos preparamos. Para esa etapa. Donde vamos a estar. La mayoría de la vida. En esa situación. Y no hay más solteros. De vuelta gente. Estás divorciado. Estás separado. Estás viudo. La viuda. Pero no hay más solteros. De vuelta. No existe esa palabra. Ni en la ley de los hombres. Ni en la ley de Dios. Así que vamos a atender. Muy bien. Lo que vamos a hacer. Bueno. Esto que voy a pedir. Ahora es casi un imposible. Pero voy a pedir. Porque la vi le dice. La vi le dice. Que para tomar decisiones. Sabian Dios. Hay que meditar. ¿Quién medita hoy en día? ¿Quién pasa 15 minutos por día. Meditando a la tarde. Diciendo a ver. Voy a pensar. Que hoy me levanté a tal hora. Desayuné aquí. Me fui allá. Le llevé a los chicos. Vine. Hablé con fulano. Me engano. Entrar a la oficina. Y medita. Salí sin darle un beso a mi esposa. Llegué a la escuela. Y dejé a mi hijo retándole. No me hubiese enojado con él. Voy a por la mañana. Si vuelvo a hacer lo mismo. Reaccionar bien. Ya que esta mañana. No le pedí a mi esposa con un beso. La voy a recibir. Con un beso esta noche. A ver. Hoy no le llamé a mamá. Le hubiera llamado a saludar a la vieja. Y si uno medita así. Su vida va a cambiar totalmente. Pero nadie medita. 15 minutos por día. Lo que hacemos es comentamos. No meditamos. Y al comentar. No tenés la capacidad de entrar en vos mismo. Para poder examinarte. Quiero llamar la palabra de Dios. Deuteronomio 6, 4 al 7. Vamos a estudiar esta palabra profundamente. Aprendiendo el arte de la reflexión. Enseñenle a sus niños desde chico. Ya después. Voy a terminar la predica con esa historia. Desde chico. Enseñenle a sus niños. A ser responsables de sus decisiones. Y a bancarse. Lo que han decidido. Eso voy a hablar al final también. Dice. Oye Israel. Escuchen gente. Porque acá. En 5 o 7 minutos. Tengo que sintetizar una predica. Una hora. Oye Israel. Jehová nuestro Dios. Jehová uno es. Y amarás a Jehová. Tu Dios. De todo tu corazón. Y de toda tu alma. Y con todas tus fuerzas. Y estas palabras. Que yo te mando hoy. Estarán sobre tu corazón. Y la repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas. Estando en tu casa. Y andando por el camino. Y al acostarte. Y cuando te levantes. Y las atarás. Como una señal. En tu mano. Y estarán como frontal. Entre tus ojos. Y la escribirás. En los postes de tu casa. Y en las puertas. Hoy Israel. Jehová. Nuestro Dios. Jehová uno es. Y amarás a Jehová. Tu Dios. Con todo tu corazón. Y de toda tu alma. Y con todas tus fuerzas. Ese. Mandamiento. Está enrollado. En el papelito. Cuando ve el ortodoxo judío. Que tiene acá. Una cajita en la frente. Con un cuerito atado. Vos no sueles ver. ¿Verdad? Ese es lo que está escrito ahí. En Israel. Si vos te vas. Yo estuve en Israel. Vas a ver la mesuzase. Dice. Es un tubito. Y adentro está la ley. Escrita en un rollito. Esto está escrito. Y están en las puertas. De los shopping. De las casas. De los McDonald's. De todo lugar. Y vos vas a ver. Que cuando entras. Tocan. Ese. Ese. Ese frontal de la puerta. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque. La palabra de Dios. Debe de ser. Oída. Al acostarse. Al levantarse. En tu casa. En la plaza. En el lugar público. En la soledad. La primera hora. La última hora. En todo momento. Debe de. De. De estar por encima. De todo esto. Ama Jehová tu Dios. De todo corazón. Con todo a tu alma. Con todas tus fuerzas. Oye Israel. Shema. Oye Israel. Shema. Así empieza. Lo que Dios pidió. El proceso de la meditación. Empieza con este llamado. Dios llama a su pueblo. A meditar. Shema. Israel. Deberíamos darnos cuenta. De que. Es un llamado. A escuchar. En concreto. La palabra de Dios. Predicada. Miren. Moisés. Les dijo a los israelitas. Que para influir. En otros. La palabra de Dios. Debe de afectar. Primero. Todas las áreas. De nuestras vidas. Debemos de tenerla presente. En el camino. O en la casa. O sea. En el centro. De la familia. Debemos de escucharla. Cuando nos acostamos. Y cuando nos levantamos. Debe marcar nuestro ritmo diario. Significa eso. Debe dirigir nuestras manos. Y nuestros ojos. Hasta tener la mano. Hasta tener el frontal. Y los ojos. Especialmente este tema de los ocios. Y de las redes sociales. ¿Verdad? Aquí. En los ojos. Afectando lo que hacemos. Y lo que miramos. Debe de estar presente. En los postes de las casas. Y las puertas de la ciudad. Presente. No solo en la vida privada. Sino también en la plaza pública. Deuteronomio 6. Y nos sugiere. Que para que la palabra de Dios. Llegue a permear. Toda la faceta de nuestras vidas. La clave está en el corazón. Ama a Jehová de todo corazón. El pueblo de Dios. Es llamado a cultivar el amor a su Dios. En su corazón. ¿Se acuerdan? Que ya predicamos la mente y el corazón. ¿Qué tiene que ver con la salvación? ¿Se acuerdan? Hace dos, tres domingos. Bueno. Salmo 4.4 dice. Meditad en vuestros corazones. En el área que te afectan tus emociones. Meditad en tu corazón. ¿Dónde? Estando en vuestra cama. Y callad. La meditación implica silencio. Les voy a dar otra fórmula más. La meditación es la reflexión constante. Y profunda. De nuestras acciones. Es sopesar. Lo que hacemos y decimos. Y creemos con la palabra de Dios. No se trata de un diálogo. Con otra persona. Sino un diálogo sincero. Con nosotros mismos. En nuestra soledad. Este diálogo implica. Tiempo y apartamiento. Hasta llegar a conclusiones concretas. Pueden decir conmigo. Para despertarnos un poco. La meditación implica. Tiempo y apartamiento. Hasta llegar a conclusiones concretas. Yo lo hago. Yo lo hago. Claro. Tengo que hacerlo. Por ejemplo. Una mañana. Me voy en la parte de atrás de mi casa. Tengo un quinchito. Una mesa. Pongo mi Biblia. Pongo mi libro. Y oro. Oro. Y leo la Biblia. Y pienso. Pienso. Si uno me mira lejos. Me va a ver así. Sentado así. Pienso. Pienso. No está mi esposa. No está nadie. Mi tereré. Ahí tú. Pienso. Estoy ahí. Estoy ahí. Me cuesta. A mí no me gusta estar así quietito. Pero hay que meditar. Pienso. Oro. Leo la Biblia. Estoy ahí. Tranquilo. Tranquilo. Richard Baxter dijo. Mientras la verdad sea solo una especulación que nada por el cerebro. La verdad de Dios. Nada. Ahí entre el cerebro, el alma. Y no ha sido. No. 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 No se ha tomado aún de la mente y el corazón del creyente. Aún, aún, aún esa persona no ha entendido la verdad de Dios. Hay gente que no tiene profundidad en su pensamiento. Esto me preocupa a mí un poco, especialmente a los jóvenes. Porque no hay profundidad en las conversaciones de ellos. No hay reflexión. Por ejemplo, una chica me dijo. Yo, pastor, me quiero casar con mi novio. Es un buen tipo. Traele, vamos a conocerle. Nos sentamos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pastor, hace dos meses vengo a tu predica. Me encanta tu predica. Gracias, joven, le dije yo. Dicen que se quieren casar. Sí, perfecto. Dígame. ¿Qué opina? Vos ya sabés qué él opina. Vos ya sabés a él qué es lo que le hace reír y qué es lo que le hace llorar. Dije a la chica. Decime, vos ya sabés, ya te contó ella cómo le trataba a su papá de chico, de chica. Y mira así. Decime, vos ya le preguntaste a él qué opina de la fe, de Dios, de la eutanasia, del aborto. Decime, vos ya le preguntaste a ella cuántos hijos querría tener. Le preguntaste a ella, por ejemplo, si se enfermase, cómo reaccionaría si vos estuviese en cama. Te pregunto, le preguntaste a ella, por ejemplo, cómo van a ahorrar a él, cómo van a administrar sus finanzas. Le preguntaste a él, ya que se van a casar, esto es un tema de conversación sobre la sexualidad. Si él veía pornografía o no, o si ella ya tuvo experiencias sexuales y si eso la marcaron de alguna manera. Porque eso trae uno. Le preguntaste a él, cómo le educaron sus padres, a ella, cómo le educaron sus padres. Le preguntaste cómo administra sus emociones, cuando está muy contento, muy triste. Le preguntaste quiénes son sus mejores amigos y qué habla con su mejor amigo. Hermano, nada, nada, nada. Y se querían casar. Entonces yo le di 84 preguntas que tengo, porque si alguien quiere, voy a salir en mi muro de Facebook. 84 preguntas que todos novios deberían de hacerse. Y cada, vas a imprimir ese papel y vas a cortar en tiritas. Cada pregunta. Vas a liar y vas a poner en una fuente o algo en tu sala. Y cuando llegue el torombolo ese, vas a darle un juguito de naranja, un sanguchito. Al azar van a levantar y dicen, mira acá, dice, ¿cómo te educaron tus padres? Es la pregunta de hoy sábado. Hablemos. ¿Cómo te educaron tus padres? Y a vos. Y empiezan a conversar. Toda esa semana es solamente cómo le vamos a educar a nuestros hijos. ¿Verdad? No, decime, ¿qué tal, qué es que hablaron el sábado? Y el sábado no pudimos hablar, pastor, la música era tu, 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 tu. No pudimos hablar, pastor. Es una pavada, está. Y se casan así. Se casan así. Increíble. Le quitaba a un ser humano a su casa y le llevaba a vivir. No, hay que comprar un auto. Un ser humano le quitaba a su casa y le llevaba a vivir contigo. Para toda tu vida. Hay que comprar un traje. Para comprar un traje a veces miramos bien el precio, el modelo, vamos, venimos. Un ser humano compramos, entre comillas, le llamamos a nuestra casa y no sabemos nada. Una computadora se requiere más tiempo de preparación para comprar o no. Un notebook. Es que esto y que marquéis que aquello fulano talpí por nuestro audio por Amazon. Estamos en una semana, es así, calculando. Y un humano, bueno, meditar. La meditación consiste no solo en la reflexión. Y con esto termino esta parte muy linda. Sino que consiste en predicarnos a nosotros mismos. Predicarnos a nosotros mismos. Dirán que si la reflexión abre la puerta entre la cabeza y el corazón. La reflexión entre la cabeza y el corazón abre una puerta para conectarlos. Porque a veces si somos muy, muy pensantes. Yo conozco gente muy racional. ¡Ja! No creo en lo nada. Y su vida es un desastre. Y su vida, y él es racional. Pensante. ¡Ja! Todo sabe. Y si hubiera un desastre, su familia está destrozada. Su esposa es infeliz. Y hay otro que es puro corazón. ¡Ah! Mira, yo a veces estoy con un hombre y una mujer. Y me dice, ¿qué pasa con ustedes? Le digo a los dos jovenzuelos de 65 años. ¿Qué pasa con ustedes, jovenzuelos? Y la mujer dice, pastor. Y el marido. Eso es lo que a mí me pone mal. Me pone mal que llore, que llore. Y empiezo a verse loco. ¡Es muy emocional! Y llora todo y me pone callate. Y le digo, espera un poquito. ¿A vos te molesta que ella sea emocional y llore? Sí. A ella le molesta que vos sea emocional y grites. Emociones al fin. Bueno, hoy escuché algo de me gustó. A las chicas les va a gustar. Dicen que voy a tratar de aplicar esto. Dicen que el único caso permitido para gritarle a una mujer es cuando le hiciste amo. Yo sé que estás diciendo, ese es mi esposo. Chica, díganle a la nena para su marido. El único caso que me permite me grite. Es para decirme, te amo. Te amo. Y la vecina, llámale 911. Ay, 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 los seres humanos. Mira lo que dice David. Dijo en el Salmo 42, 5. Mire, ¿por qué te abates alma mía? Dice David. Y te turbas dentro de ti. Dentro de mí. Espera en Dios. Porque aún he de alabarlo. Salvación mía y Dios mía. Dios mío. Salmo 103, 1. Bendice alma mía a Jehová. ¿Con quién está hablando David? ¿Por qué te abates alma mía y te turbas dentro de mí? ¿A quién le está hablando David? A él mismo se estaba hablando. A él mismo se hablaba. Miren hermanos, la reflexión es importante. Podría tener más anécdotas, pero ahí me quedo. Ajeo capítulo 1, versículo 5 dice. Mediten bien sobre sus caminos. El 8, confía en Dios siempre, en toda circunstancia. Dios también habla en las circunstancias. Miren, las circunstancias también deben de hablarnos de la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿cómo se están dando las cosas? Es importante. Hay gente que dice, me quiero casar. Y todo es un desastre alrededor. Sus padres no están de acuerdo. Esto, aquello, que lo otro. Y se quieren casar. No están dadas las cosas. Espera un poquito más. No, no, hay que casarse. Dios me mostró lo que te dice. Cuando yo me puse de novio con mi esposa. Bueno, usted le conté. Yo hablé con mi pastor. Con el pastor de Lilian. Hablé con mis padres, mi madre, ¿verdad? Mi papá y mi mamá. Mi mamá especialmente, que un gran filtro era. Si mi mamá la aceptaba a una chica en mi casa, o sea, para mi novia. Esa venía del cielo. Mínimo. Porque nunca le gustaba a nadie. Terrible era mamá. Esta, 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 una baila. Hasta, no sé, no sé si mi mamá vino, pero. No, mi mamá vino. Está bien, puedo hablar más tranquilamente. No, nada no le gustaba ayer. Terrible era. Pero no había, mira. Y por eso me veo obligado a tener muchas novias buscando a alguien que le guste a mi mamá. Bueno. Entonces. Le dije, mamá, me voy a poner con el novio con esta chica en la iglesia Lilian Medina. ¿Le conoces? La morenita, ojo verde. Sí. ¿Qué te parece mamá? Me parece bien. ¿Segura mamá? Muy buena chica. Te va a ayudar mucho ella. Buenísima. Y mamá, ¿y cómo es eso? Te voy a contar lo que me pasó. A mí, con mi bocota. El año pasado me fui a la iglesia en Gracia y Gloria. Chiquita iglesia. Había como 20, 30 personas, un culto entre semana. Y le vi a la hermana Elena, mi suegra, sentada en el último lugar. Y cuando yo adentro, le veo a ella sentada y sentía aquí en mi corazón decirle esto. La iglesia, hermana Elena. Sí, le digo. Te quiero decir una cosa. Dios te va a dar algo grande. Te va a regalar algo grande. Y me dijo ella. Ay, gloria a Dios. Ojalá que sea Dios. Porque necesito para mi auto, dijo ella. Y yo no sabía que había sido con mi propia boca le estaba entregando a mi hijo. Porque yo le estaba diciendo, Dios te va a regalar algo grande. Y había sido, eras vos lo que le estaba regalando a ella. Su hija se iba a casar contigo, mi hijo. Dios solamente tuvo que mostrarle eso. O si no, no iba a pasar. Ella dijo, fue Dios la que me habló. El que me habló. Yo le digo a mi futura consuela, Dios te va a regalar. Y bueno, yo era el regalito. Un paquete interesante, ¿verdad? Fue un buen regalo. Admitamos. Entonces, no, en serio te digo. Yo no tengo mi precio. No, no, yo no era así. ¿Quién se quiere casar con este pobre desgraciado? No. Yo no la tenía clara. Papá, mira. Escuchan solteros y solteras. Que quieren casarse bien, como yo. Nadie se va a acoplar a tu visión por compasión. Hay algunos que dicen. ¿Algún pobre infeliz que se quiere casar con esta desventurada? Así lo se presenta. No, ni tú que vas a ligar, mi reina. Ni tú que. Te van a contratar la fove para antimotines. Para poder así dispersar manifestaciones. Vas a llegar hoy y todo el mundo va a correr. No. No, vos tenés que poner tu precio, tu visión. Yo soy esta o yo soy este. Esta es mi visión de vida. Esto es lo que yo valgo, aún con todo mi efecto. Te ponés un precio, papá. Y el que la quiere, que la pague. Que la pague, papá. Que ponga. Y que procura el tipo, o sea. Toñé ambaitás. No, en serio te digo. Pero, ¿sabes que había un tema, papá? Papá, mamá, de acuerdo. Mi suegro, el buen hombre de Dios, de acuerdo. Mi pastor, de acuerdo. ¿Sabés quién no está de acuerdo? Mi suegra. Ella sí que, no sé. No me cierra, mi hijo. Eh, buen chico, pero no me cierra, no sé. Es buen amigo, portuguesa. No sé. Me agarró acá algo. Bueno, está bien, le dije yo. Vamos a darle un tiempo a tu mamá. No vamos a tomar ni una decisión hasta que a ella le cierre. Porque tu mamá es una buena mujer, le dije. Y vamos a darle. Después de unos meses. Tapón. Me gusta. Y ya está bien. Se casó. O sea, me bendijo. Bajó la corona. Eso es mi cabeza. Amén. Se dio las cosas. Entonces, tenemos que entender, mis queridos hermanos, que se tienen que dar las cosas para tomar decisiones en esta vida. Estoy hablando en un contexto así, estándar. Sé que no todas las veces todo va a estar exactamente a favor. Me explico lo que le digo. Pero que se den las cosas. Segundo. Esto que estoy viviendo me está haciendo crecer espiritualmente. Hay algunos que se ponen de novio. Y si te he visto, no me acuerdo por la iglesia. Ni por las cosas de Dios. Entonces, ¿te está haciendo crecer espiritualmente o no? ¿Te está haciendo mejor persona? Tu noviazgo. Son una mejor mujer, un mejor hombre. Tu trabajo. Te está dignificando. Porque también no es solamente matrimonio. Es trabajo. El viaje que vas a hacer o que hiciste. Destruyó tu familia. Te separaste de ellos. Perdiste contacto. O estás cada día más aferrado a Dios. Tenés que ver. Tenés que ver. Otro. Estás más cerca de Dios hoy que antes. Es el momento oportuno para tomar esta decisión. En muchos pasajes de historia de la Biblia que no voy a contar ahora. Dios llama a evaluar las circunstancias para tomar decisiones. Un solo caso. Segunda Crónica 12.32. Habla de un tal Isaacar. Que tenía hijos entendidos en los tiempos. Que administraban realidades. Que sabían lo que Israel tenía que hacer. Y cuyo dicho o consejo seguían todos sus hermanos. Administrador de realidades. Capacidad de análisis. ¿Qué tiempo estoy viviendo para tomar este trabajo? ¿Para viajar? ¿Para mudarnos o no de iglesia? ¿Para irme en toda la congregación? ¿Para ponernos o no de novio? ¿Para casarnos o no? ¿Para tomar o no esta oportunidad que se me está dando? ¿Qué tiempo estamos viviendo? Eso es de sabios. Y último y con esto termino. Aprende a tomar tus propias decisiones. Y asumir las consecuencias de ellas. Esto te dará madurez. Y te hará responsable. Te voy a contar una anécdota. Que no está quitada la Biblia. Pero que es interesante. ¿Alguien se acuerda del expresidente norteamericano Ronald Reagan? Creo que fue presidente del 80... 79 al 80 y pico. Por ahí venía. La década del 80. Un ex actor norteamericano. Que fue uno de los presidentes más carismáticos y queridos de la historia de los Estados Unidos. Los dos periodos él fue reelecto. Ronald Reagan. Él contó una anécdota una vez en un libro. Cuando él tenía 12 años. Él era texano de Texas. Y cuando... Cuando tenía 12 años. Dice que su abuela compró un pliegue de piel de víbora. Para que él se haga sus botas tejanas. Y le dijo. Ronnie. Llevé al zapatero un pliegue de cuero. Anda y elegí el modelo para tu bota. Y él en mitad. Y feliz. ¡Espetacular! Pero anda ya. Anda ya para que te mida. Elegí el modelo y te va a hacer. Ya está. Ya está. Pasó uno, dos, tres días. Le pregunta a la abuela. ¿Ya mi hijo te fuiste? No. Tres, cuatro días. ¿Ya te fuiste Ronnie? No me fui. Mira ahí mañana. ¿Te fuiste ya? Bueno. Una semana después. Tres, cuatro días. Le preguntó. No se fue. Se fue la abuela al zapatero. Y le dice. Bueno. Atende bien. Con la piel que te di. Vas a hacer una bota de este modelo. Y el otro par de otro modelo. Uno me vas a hacer 38. Y el otro 43. Uno me vas a apuntarse allá. Y el otro del mismo lado. Los dos lados. Cualquier cosa le hice hacer. Y después de unos días. Le dijo. Ronnie. ¿Te fuiste ya a ver tú? No. Todavía no me fui. Abuela. No. Te quiero no me contar que ya está terminado. ¿Qué? Si no me fui. Le dijo. Alguien ya tomó la decisión por vos. Le dijo. Y se fue él. Y encontró el mamarracho de bota. Y vino un ojado. Le dijo. Abuela. Mira por lo de la bota. Y dice que. Vos le dijiste. Esto es zapatero. Mira mi hijo. Te voy a decir una cosa. Y acordate de tu abuelita. Y vaya que se acordó. Si vos no tomas tus propias decisiones. Otros lo tomarán por vos. Y posiblemente mal. Aprende a tomar tus propias decisiones. Él dice que. Quedó marcado por la enseñanza de su abuela. A los 12 años. Y de ahí. Él partió. De esa base. Él partió. Que según él. Lo llevó a ser un actor. Y lo llevó a ser. El presidente de la nación. Más poderosa del mundo. Aprendió a tomar. Sus propias decisiones. Yo a mi hijo Emilio. También le estoy enseñando. A tomar sus propias decisiones. Yo por ejemplo. Le doy a él su plata. Cada semana. 10. Mil uraníes. 10 monedas de mil. Tres alcancías. Uno para el señor. Su diezmo. Otro para. Los pobres. Y los necesitados. Y el resto. Para que él compre su juguete. Cuando sea. Fin de año. Él se porta mal. Menos plata. Él se porta bien. Tiene todo. Camina la milla de más. Otro premio. Se porta mal. Le digo dos, tres veces. Si te porta otra vez mal. No te va al cumpleaños. Y hay veces que no se va al cumpleaños. Y llora. Y dice. Mi primo se va. Mi primo. Y yo. Iván que sé. Se te habitió. Tres, cuatro veces. Es mi hijo. Y no se va al cumpleaños. Pero no así. De argel. Sino que. Toda la semana. Le advertí. Y la próxima vez. Le digo. Portate que viene mi hijo. ¿Por qué papi? Y ya sabe por qué. Bueno papi. Tiene programa. Pero cuando. Son educados. Ya de chico. Él va a asumir. Su responsabilidad. Va a asumir. Su responsabilidad. Porque hoy. Tenemos un montón de jóvenes. Y no tan jóvenes. Que no saben. Asumir responsabilidad. En esta vida. Termino con esto. Este mal. De no asumir. Nuestra responsabilidad. Ya viene desde el Edén. Adán. ¿Qué hiciste? La mujer. Que vos me diste. Por compañero. Cuando yo estaba. Tranquilo y feliz. Con los monos. Y los gorilas. Por allá. Caminando. Y con aquellos leones. Y ese hipopótamo. Esa mujer. Que vos me hiciste. Sin que yo te pida. Me engañó. Y comí. Ah. Perdón Adán. Eva. ¿Y vos? La serpiente que vos creaste. Esa me engañó y comí. Nadie dijo. Señor. Asumo mi responsabilidad. Nadie me obligó. Esta señora me pidió que lo haga. Y yo lo hice. Y asumo mi responsabilidad. No tiene nada que ver ella. Yo asumo. Hoy en día. Fulano tiene la culpa. Menga no tiene la culpa. Soltanme. Mi papá. Mi mamá. Mi llero y maleta. Todo el mundo tiene la culpa. Menos él. Menos ella. Sí o no. Estoy hablando de otra raza. Hermanos. Si voy a aprender a tomar tus propias decisiones. Vas a aprender. O vas a evitar ser un frustrado en esta vida. Porque aun cuando vos tomaste tu propia decisión. Y fallaste. Hay una satisfacción. Aprendí. Lo hice. Voy a levantarme. Y si te salió bien. Ya sabes. Distinguir la voz de tu corazón. Cuando él te habla. Pero hay que tomar. Nuestras propias decisiones. Y ser. Responsable ella. Hay gente que le gusta tomar sus propias decisiones. Y después no se quiere hacer responsable ella. No. Hay que ser responsable ella. Mi mamá me decía a mí. Mira a mi hijo. Si a mí una chica no me gusta para vos. Porque yo soy tu madre. Yo te parí. Así lo mando a ella. Yo te voy a decir mi hijo. Te voy a decir. Y te voy a decir. Y te voy a decir. Vos podés tener argumentos. Que yo soy celosa. Que le parece mucho a tu papá cuando era joven. Y te proyecto ahí con él. No sé yo qué puedo decir. Pero yo te conozco a mi hijo. Y te voy a decir una cosa. Mi rey me decía. Cuando una chica no me gusta para vos. Y yo digo. No me gusta esta chica. Y tu papá te dice. No me gusta. Y vos insistís. 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 Hasta el día. Un minuto. Antes que entra al altar. Te decís. Mi hijo. Recapacitana papito. Y si me decís. No mamá. Y camina esos 20 metros. Y te casá con esa chica. Cuando venga y te va a saludar. Te decís. Mi hijo. Esta es la mujer de Dios para tu vida. Te felicito. Esta es la chica de Dios para tu vida. A los un minuto de haberte casado. Dos minutos después de que te dije. No te cases con esa chica. Y cuál fue el punto mamá entonces. Y que yo te vaya a instar y alentar. A que no cometas errores. Pero una vez que decidiste hacer. Ya no me vengas más y ve ahí más atrás. Vas a caminar. Y vas a bancarte. Y yo te voy a apoyar. Pero vas a ser responsable de lo que hiciste. No me vengas a lloriquear aquí mamá. Banquece. Así que eso vas a hacer. Eso a mí me dio miedo. Porque yo no tenía alguien que me iba a peinar de lado. Sino que alguien que me podía. Como el gato. El gato vuelve a peinar de lado y. Da gusto luego. Pero peinarlo un poco al revés. Hacer algo así. Te vas a ir. Tu cara cuatro ahí. ¿Verdad? Entonces hay gente que. En su decisión es mala. Vuelve a poner cierto. Pero cuando le peinás al revés. Te salta. Y ahí sabe. Sale el corazón. Así que hermanos. Como dijo Pablo. No es rehuir o daros ningún consejo. Que venga a parte de Dios. Tomen esto según su necesidad. Trabajo. Viaje. Matrimonio. Noviazgo. Amistades. Lo que ustedes sepan. Yo sé que la palabra de Dios es multiforme. Y se acomoda a la necesidad. Ahora. Y junto con la feo. A la paz. Inseguridad. Confianza. Conflicto. Persistencia. Resentimiento. Perdón. Rencor. Amor. Separación. Restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida. La de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Con un cielo. Más que vencedores. Una iglesia viva en Cristo Jesús. findos. Ocran.